En el transcurso de esta semana arribarán a Tabasco más vacunas contra el COVID-19, entre ellas 5,700 dosis de la farmacéutica CanSino Bio, AstraZeneca y Pfizer. Así lo anunció el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. En centro se está haciendo la vacunación dos o tres días a la semana. Hoy deben de llegar en el transcurso del día 5,700 dosis de CanSino, que va a ser la primera vacuna de unidosis que se aplique. En el transcurso de la semana van a llegar vacunas de Pfizer, van a llegar de AstraZeneca, que nos permitirán iniciar la aplicación de segundas dosis en Cunduacán y en Emiliano Zapata y continuarán arribando. Precisó que la jornada de vacunación se espera se reactive la próxima semana en el municipio de Centro, y se iniciará la inoculación de adultos mayores de 60 años en localidades como Tenosique, Jalpa de Méndez y Huimanguillo. Se va a definir si podemos hacerlo jueves y viernes o lo hacemos hasta la semana próxima, en centro. Y en los demás municipios ya iremos avisando. No hay ningún problema, las vacunas están llegando con la asiduidad que se ha convenido con el gobierno. También hay que entender que los días santos, jueves, viernes, sábado, pues va a ser más complicado la logística. Y por eso se reanudaría la semana próxima casi seguro en todos. Y se va a iniciar también en Tenosique, en Huimanguillo y en Jalpa de Méndez. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.